Las seis con cuarenta y tres minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. En este martes continúan las bajas temperaturas y te explico qué sucede. Vemos la imagen de satélite, la cuarta tormenta invernal de la temporada, que en conjunto con el sistema frontal número 27, el cual se extiende desde el Golfo de México, desde el noreste del Golfo de México, internándose también un poco en el país, bajan las temperaturas y reforzarán las que ya se presentaban debido al sistema frontal número 26, que ya de efector dejó de afectar a nuestro país. Vemos qué es lo que tenemos, por lo pronto, aquí en la ciudad de Guadalajara. Estás por salir de casa, bríjate muy bien. Hay apenas 12 grados en el centro de la ciudad, pero recuerda, la periferia es un poquito más frío. Hay entre 5 y 6 grados, así que tenlo presente. Más tarde la temperatura se eleva a los 26, al anochecer desciende a los 18. Los próximos tres días, continuando el cielo despejado, amaneciendo con bajas temperaturas en el centro de la ciudad. Entre los 9 y los 10, las máximas para miércoles, jueves y viernes, continuan de 26 y 27 grados. Y saludamos también con muchísimo gusto, agradeciendo que se mantengan informados aquí en Enemas Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco, que cuentan con un excelente tiempo. Al momento 20 grados, el viento en calma. La temperatura ya más tarde sube a los 26, con algo no sé, nubosidad parcial, pero libre de lluvia y al anochecer de la temperatura desciende a los 22. ¿Qué tenemos los próximos tres días? Vemos temperaturas máximas cálidas que van de los 28 a los 29, las mínimas de 17 y 18 grados. Hay más información, que tengan un excelente día. Mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, que tenemos la Secretaría de Medio Ambiente, nos reporta nuevamente, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe. Son 123 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo calidad del aire mala. La buena noticia es que ha bajado un poco, al menos no ha aumentado. Baja a 123, las pintas con 114. La que paque con 113, también una zona bastante contaminada ya de hace un par de semanas. Y loma dorada con 109, mientras que la del centro presenta 73 puntos, Rodolfo, siendo calidad del aire regular. Muchas gracias, Príncipe. Son las 7 con 49 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo, sobre todo para que preparen lo que resta de la semana. Y es que continúan las temperaturas muy frías en gran parte de la República Mexicana. ¿Qué sucede? Vemos en la imagen de satélite la cuarta tormenta invernal de la temporada en el oroeste del país, que en conjunto con el sistema frontal y la masa de aire frío que lo impulsa, este sistema frontal se encuentra atravesando el Golfo de México y la masa de aire polar genera también muy bajas temperaturas en toda la zona norte de la República. Pero recuerden que acaba de pasar el número 26, entonces estas bajas temperaturas serán reforzadas por el sistema frontal número 27, conforme vaya descendiendo hacia el sureste de la República. ¿Qué tenemos? En la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado de Jalisco, sobre todo muy, muy, muy bajas temperaturas. 11 en el centro de la ciudad. Continúa el cielo despejado esta tarde. La temperatura se eleva a los 27. Recuerda tomar bastantes líquidos para que te hidrates muy bien. Al anochecer desciende a los 18. Los próximos días en el centro de la ciudad estaremos amaneciendo apenas con 10 grados, pero recuerda, la periferia es 5 grados menos, así que tómalo mucho en cuenta. A temperaturas máximas para miércoles, jueves y viernes de 26 y 27. Y también saludamos con muchísimo gusto Puerto Vallarta, Jalisco, que nos están sintonizando desde allá, manteniéndose bien informados aquí en Enemás, Guadalajara, al momento con una temperatura de 20 grados. Continúa el viento estable. La temperatura por la tarde entre los 26 y los 27, con algo nubosidad parcial durante la tarde, pero libre de lluvia. Los próximos días estarán amaneciendo con temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 28 y 29. Así que si estamos en Guadalajara y vamos a viajar para allá, les espera un muy buen tiempo. Hay más información, que tengan un excelente día.